A mí me mandaron en primer lugar a Facatativá, después que regresé de Roma. Yo fui ordenado en Roma el 29 de marzo de 1952. En junio nosotros estuvimos en agosto y llegamos aquí a Colombia nuevamente, el padre Alfonso Galindo y mi persona. Mi primer lugar fue Facatativá. Ahí estuve de vicario parroquial por unos cuatro años. De ahí, de Facatativá, me mandaron a Soledad. Estuve en Soledad, Atlántico, y también en San Nicolás de Barranquilla. El total de esos dos lugares fueron unos tres años. En San Nicolás estuve algunos meses sustituyendo a algunos que salían o iban de vacaciones o se enfermaban. Después, por enfermedad, a mí me trasladaron y fue cuando vine a San Agustín. Estuve un año ahí. Fui director de la emisora Mariana durante ese año. Y de ahí abrieron la apostólica aquí y me mandaron a la apostólica. Y yo vine aquí como ecónomo de la casa y como profesor. Yo enseñaba matemáticas e inglés. Durante varios años ese fue mi trabajo aquí en Oaxaca. Después de Oaxaca, aquí estuve casi como 20 años. Posteriormente me enviaron a Barranquilla otra vez. Ahí de Facatativá fui a Barranquilla. Allí en Soledad duré como tres años, pero el clima no me recibió bien. O mejor dicho, yo no sabía vivir en ese clima. Después de eso, de aquí el padre Germán Villabón me mandó a Medellín. Allá estuve como tres años, dos o tres años. Después estuve, después de Medellín, vine a Facatativá, digo, a Chía. Y estuve de párroco durante unos 12 años. Después me eligieron provincial. Se dio el paso de la separación de la provincia. Y yo estuve en, durante mi provincialato, lo realicé desde Chía. No porque yo no quisiera ir a la casa provincial. Yo trasladé, de hecho, mis cosas y mis objetos a la casa provincial. Pero hubo unas dificultades allá con religiosos de la provincia de Filipinas. Y entonces yo resolví quedarme en Chía. De ahí pasé mis ocho años de provincialato. Después de Chía, pues me mandaron a Oaxaca. Y desde 1990 estoy aquí, en el 98, propiamente. En ese tiempo aquí, en Oaxaca, había un noviciado. Hubo dificultades. La provincia no estaba de acuerdo con la orientación y la formación que estaba dando en el noviciado. Había un descontento general. Y nosotros acudimos al padre provincial. Ya en ese tiempo era el padre Sergio González. Allá estuvimos una reunión con él. Él nos hizo un recuento general de todo lo que habían hecho por Colombia. Pero no dio una solución a la dificultad que nosotros teníamos. Entonces, con el padre de Anta, yo era la única vez que he sido consejero provincial con él. Y ahí yo estaba al frente de este aspecto de las parroquias. Entonces, en ese tiempo se hacían reuniones. Y a esas reuniones que se hacían, pues acudían todos los que trabajaban en parroquias. No solamente asistían el párroco, sino asistían todos los que trabajaban en parroquias. Asistía el párroco y todos sus colaboradores, como eran todos los vicarios. Entonces, yo convoqué una reunión en Facultad de Ivá. Y se habló del tema, precisamente, de la razón del descontento por el cual la gente no quería ese tipo de formación que estaban dando. Como el capítulo general de 1999, 89, estaba próximo. Entonces, ahí se resolvió mandar una carta pidiendo la separación de la provincia de Filipinas. Porque, como todos los dirigían la provincia de Filipinas, y ellos no hacían nada con relación a este aspecto de la formación, entonces se hizo una carta que fue firmada por todos los que estaban ahí, porque fue unánime, todos firmaron. Además, se le comunicó la carta a otras personas, a los otros religiosos, y el padre Lucas fue por todas las casas, llevando la carta para que la leyeran, personalmente, ¿no? Y si querían, firmaban. Y el resultado de eso es que, de los 36 religiosos que había en Colombia, 29 o 30 firmaron la carta. Y esa carta se mandó inmediatamente a Roma. Resultado, el capítulo dio la aprobación a la separación y la constitución, nuevamente, el retorno del régimen ordenario de la provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia.